Bueno chicos y chicas ya lo decíamos la pasada semana, ya estuvo aquí Sagael X-World que ya sabéis que nos visita de vez en cuando para traernos los mejores análisis y ya nos anunciaba que finales de agosto venía calentito en cuanto a lanzamientos de videojuegos y demás y además tengo aquí conmigo a Sagael una vez más Sagael que es lo que nos traes hoy precisamente, creo que es una gran remasterización ¿no es así? Hola, muy buenas Dabrics, pues para terminar el mes tenemos un nuevo remake, esta vez se trata del Year of War Ultimate, un juego que bueno, no es una remasterización por así decirlo ¿no? Han hecho un lavado de cara en cuanto a nivel gráfico y también en las cinemáticas que al parecer las han hecho de cero, pero mantiene lo que era la esencia jugable del primer juego ¿no? El título la verdad es que está bastante bien, le he estado dando a su campaña y a su multijugador para volver a recordar ¿no? De nuevo esa aventura y como sabéis pues el juego si lo comprasteis el día de lanzamiento también te viene con la versión retrocompatible de Year of War 1 normal El 2, el 3 y el Yatme, por lo que la verdad es una buena compra Y a continuación pues os dejo mi análisis para que veáis todos los puntos y demás que tiene esta reversión o revisión del primer Year of War Bueno pues Sagael sinceramente muchísimas gracias una vez más por traernos esto porque la verdad es que bueno además he de decirte Y esto no es por hacer la pelota ni nada por el estilo que a los suscriptores del canal, a los seguidores les encantó tu análisis del anterior juego de zombie Aunque sé que no tiene nada que ver ahora con Year of War Ultimate Edition pero decirte eso simplemente Y de verdad esperamos aquí que nos traigas más y más cosas Yo tengo muchas ganas de ver ese análisis de Year of War Ultimate Edition para ver si realmente merece la pena o no comprarlo Aunque yo creo que sí como tú bien has dicho que encima tienes la oportunidad de jugar al resto de títulos de la saga Yo creo que es algo muy grande así que bueno Sagael muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana por supuesto O bueno quizás mucho antes de lo que algunos espere porque es verdad que creo que hay alguna sorpresilla por ahí Nada pues un saludo a ti también y ya sabéis chicos a disfrutar del multijugador de este título que la verdad es que en su momento estuvo muy bien Y ahora pues está aún mejor con los nuevos servidores, adiós Bueno pues lo dicho a pinchar el enlace que os dejo en la descripción del vídeo para que podáis disfrutar todos de ese análisis que ha hecho Sagael de Year of War Ultimate Edition Así que muchas gracias una vez más a Sagael y nos vemos chicos y chicas en la próxima A pinchar el enlace para descubrir ese análisis